Gracias compañeros, muy buenos días. Para el día de hoy se tornan 36 grados, un cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta aislada. Si tiene planes, considérelos. Y ya por la noche esperamos un cielo medio nublado y 29 grados. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Muy buenos días. La tormenta aislada. Las precipitaciones esperamos 38 grados. Para el martes 30% de precipitación. También se mantienen los 38 y a partir de este próximo miércoles incrementan estas precipitaciones. Se mantienen con 35 grados para el miércoles, el jueves y el viernes de 31 a 32 grados. Y va incrementando estas precipitaciones hasta un 60%. En el norte de Nuevo León destaca el cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta. Para la presente, temperaturas que van desde los 37 a 38 grados como temperatura máxima. Y si hablamos de Sabina Sidalgo, el cielo parcialmente soleado y chubasco aislado es el que domina en un 20%, 37 grados. Para el lunes se mantiene con estas mismas condiciones, pero va incrementando estas precipitaciones para este inicio de semana. En el sur de Nuevo León destaca el cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta. Temperaturas que van desde los 35 a 37 grados. Destacando Galeana con 28 grados la temperatura máxima. Vámonos para Linares. Cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta ocasional en un 30%, 37 grados. Para el lunes se mantiene en 39 y va incrementando también estas precipitaciones para este punto. Y en otros puntos como Nuevo Laredo, 37 grados, también dominan estas precipitaciones. En Saltillo, 32 grados. En Allende se mantiene en los 36, 37 para Victoria y 36 para Reynosa. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna menguante y la próxima es una luna nueva. Y entra este próximo sábado, 27 de agosto, a las 3 de la mañana con 17 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias compañeros, muy buenos días. Para el día de hoy se tornan 36 grados, un cielo medio nublado, los chubascos o la tormenta aislada en un 30%, considérenlo en sus planes. Y cerramos esta jornada con un cielo medio nublado y 29 grados. Todos los detalles se los tengo más adelante. Buenos días. Las precipitaciones son de manera aislada. Así que, mientras tanto, para esta tarde esperamos una máxima de 36, cielo medio nublado, chubascos y tormenta aislada en un 30%. Si tiene planes, considérelos. Y cerramos esta jornada con 29 grados y un cielo medio nublado para concluir. Vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días. Hay cambios importantes. Como ven en pantalla, van incrementando estas precipitaciones. Para el lunes y martes se mantienen los 38 grados. Para el miércoles esperamos 35 y 40% en las precipitaciones. Para el jueves se mantienen los 32, aumenta un 50%. Y para el viernes se mantienen los 31 grados y un 60% de precipitación. Si tiene planes, hay que salir con ese paraguas. Este domingo en el norte de Nuevo León destaca el cielo medio nublado, chubascos y tormenta presenta. Temperaturas que van desde los 37 a 38 grados. Si hablamos de Sabina Sidalgo, 37 grados es la máxima, parcialmente soleado. Chubasco aislado en un 20% y para este inicio de semana incrementan estas precipitaciones. Para el sur de Nuevo León destaca el cielo medio nublado, chubasco y tormenta. Temperaturas que van desde los 35 a 37 grados. Destacando Galeana con 28 grados y Doctora Arroyo en los 29. Para Linares 37 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 30%. Para el lunes se mantiene en un 20% y para el martes incrementan estas precipitaciones. En otros puntos este domingo no se descartan un chubasco, 37 grados para Nuevo Laredo. Saltillo se mantiene en los 32, Allende 36 igual que en Reynosa. Y para Ciudad Victoria en los 37 grados. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna menguante. Y la próxima es una luna nueva. Y entra este próximo sábado, 27 de agosto, a las 3 de la mañana con 17 minutos. Hasta aquí los detalles que sigan teniendo un excelente día. Cuídense mucho. Gracias compañeros. A esta hora tenemos 25 grados, pero ¿qué nos espera para el resto del día? ¿Cómo estás ya aquí? Buenos días Priscila. Para el día de hoy esperamos 36 grados y lluvias en un 30% y durante la semana también se reportan algunos chubascos ocasionales para que carguen con su paraguas. Exactamente. Ahora sí que son bendiciones, ¿verdad? Así es. Bueno, quédese muy pendiente de Telediario. Más adelante regresa ya aquí a Enley para darnos toda la información de lo que nos espera el día de hoy y por supuesto el resto de la semana. Seguimos con más aquí en Telediario. Bienvenidos. Mientras tanto, para esta tarde alcanzamos una máxima de 36 grados. Cielo medio nublado, chubasco o tormenta aislada en un 30%. Si tiene planes, considérelos. Y terminamos esta jornada con 29 grados y un cielo medio nublado para concluir. Este es el panorama para los próximos cinco días. Hay cambios importantes. Como ven en pantalla, conforme este inicio de semana van incrementando estas precipitaciones. Para el lunes y martes se mantiene en los 38 grados, un 30% de precipitación. Para el miércoles se mantienen los 35 grados. Va incrementando conforme pasan los días estas precipitaciones. El jueves se mantienen los 32 grados. Y ya para el viernes esperamos un 60% de probabilidad de lluvia. Y se mantienen los 31 grados. Si tiene que salir de casa, hay que salir con ese paraguas. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo medio nublado. Los chubasco y la tormenta presentan temperaturas que van desde los 37 a 38 grados. Vámonos para Sabinas y Hidalgo. 37 grados es la temperatura máxima. Silo parcialmente soleado. Chubasco aislado en un 20%. Para este inicio de semana persisten las mismas condiciones e incrementan estas precipitaciones. Este domingo en el sur de Nuevo León destaca el cielo medio nublado. Los chubascos y la tormenta. Temperaturas que van desde los 35 a 37 grados. Destacando Galeana con 28 grados. Y Doctora Arroyo en los 29 grados. Y si hablamos de Linares, 37 grados. Cielo medio nublado. Chubasco y tormenta ocasional en un 30%. Para este próximo lunes se mantienen los 39. El martes 38. Y el miércoles 36 y un 40% en estas precipitaciones. En otros puntos este domingo destacan estas lluvias. Nuevo Laredo 37 grados. Saltillo se mantiene en los 32. 36 para Allende. También para Reynosa. Y en Ciudad Victoria se mantiene en los 37 grados. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna menguante. Y la próxima es una luna nueva. Y entra este próximo sábado 27 de agosto a las 3 de la mañana con 17 minutos. Hasta aquí los detalles que sigan teniendo. Un excelente día. Cuídense mucho. Muy buenos días. Para el día de hoy se tornan 36 grados. Cielo medio nublado. Chubasco o tormenta aislada en un 30%. Tiene planes. Considérelo. Y cerramos esta jornada con 29 grados y un cielo medio nublado. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Muy buenos días. Nada generalizadas. Así que por lo pronto para la Ciudad de México esperamos 24 grados. Cielo medio nublado. Chubasco y tormenta ocasional en un 60%. Y para el lunes y martes en un 40 y un 50%. Para la Ciudad de Monterrey, 36 grados. Cielo medio nublado. Chubasco y tormenta ocasional en un 30%. Y así para este inicio de semana en las mismas condiciones. Para la Ciudad de Guadalajara, 26 grados. Medio nublado y chubasco y tormenta ocasional en un 60%. Y para este lunes y martes se mantienen en 50% estas precipitaciones. En otros puntos también dominan estas precipitaciones como en Reynosa, 27 con 36. Matamoros, 27 con 34. En Ciudad Victoria, 24 con 37. Y Tampico se mantienen los 27 con 32. Hasta aquí me despido con los detalles que siguen teniendo. Un excelente día. Cuídense mucho. Para esta tarde alcanzamos una temperatura máxima de 36 grados. Cielo medio nublado. Los chubascos o tormenta aislada en un 30%. Si tiene planes, considérelos. Y cerramos esta jornada con 29 grados y un cielo medio nublado. Para concluir, este es el panorama para los próximos 5 días. Hay cambios importantes. Para este próximo lunes y martes se mantienen los 38 grados. Con un 30% de precipitación. Para el próximo miércoles todavía va incrementando estas precipitaciones en un 40%. Se mantienen los 35. Para el jueves se mantiene en los 32 grados. Con un 50% de probabilidad de lluvia. Y para el viernes 60% y 31 grados. Si tiene que salir de casa, hay que salir con ese paraguas. Para este próximo domingo destaca el cielo medio nublado. Chubasco y tormenta presente. Temperaturas que van a los 37 a 38 grados como temperatura máxima. Vámonos para Sabinas Hidalgo. 37 grados. Cielo parcialmente soleado. Chubasco aislado en un 20%. Para este próximo lunes se mantienen los 38. También para el próximo martes. Pero van incrementando estas precipitaciones. Para el sur de Nuevo León destaca el cielo medio nublado. Los chubascos y la tormenta. Temperaturas que van desde los 35 a 37 grados. Destacando Galeana con 28 grados. Y Doctora Arroyo en los 29. Y si hablamos de Linares. 37 grados. Cielo medio nublado. El chubasco y la tormenta ocasional en un 30%. Para el próximo lunes se mantienen los 39. Y el martes 38 grados. Y van incrementando incluso para el miércoles a un 40% de precipitación. En otros puntos este domingo como en Nuevo Laredo destacan estas lluvias. 37 grados. En Saltillo se mantiene en los 32. 36 para Allende igual que en Reynosa. Y Ciudad Victoria se mantiene en los 37 grados. Y si hablamos de la fase lunar. Les recuerdo que actualmente estamos en una luna menguante. Y la próxima es una luna nueva. Y entra este próximo sábado 27 de agosto a las 3 de la mañana con 17 minutos. Hasta aquí me despido con todos los detalles meteorológicos. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Buenos días.